¡Muy buenas cromonautas! Bueno, ya están aquí las reseñas de Marvel y algo de DC del mes de septiembre. Ya es hora de ir volviendo al curro, ya no podemos postergarlo más, pero al menos vamos a hacerlo de forma amena. Hoy os voy a traer sobre todo Graperio, porque me dejo algunos tomos para algún vídeo más adelante. Bueno, algo de DC, ese algo de DC va a ser un bonus para el final, que no os podéis perder. Y no me voy a enrollar más, que tengo muchísimas ganas de contaros un montón de cosas. Así que ya sabéis, abrochad los cinturones, bajad las escafandras, que comienza Cosmic Comics. ¡Bienvenidos a Cosmic Comics! ¡Ha vuelto salvajes vengadores! ¡No podía esperar este momento! ¡Por fin ha llegado! Tenía la primera grapa americana desde hace bastantes meses, pero ya por fin ha salido en septiembre aquí en Panini. Y tenéis una serie regular, que de momento van por el número 7 en Estados Unidos, en USA. Y vamos a continuar viendo a Conan dando estopa, o bueno, aquí más bien dándole estopa a él. Porque tenemos por aquí a Conan de vuelta con un problemilla, porque Deadlock, este cibor del futuro programado para controlar que se respete bien la línea temporal, ha viajado para hacerle una visita y decirle que ha estado haciendo cositas malas con los viajes en el tiempo. A Conan todo esto le suena a brujería, claro, y no habrá problema que no quiera solucionar con la espada. Por otro lado, hay una especie de trama de los acólitos de Seth, que han soltado un veneno que desata la parte más oscura de las personas. Y desde distintos puntos se han juntado diferentes héroes, como Electra, Antivenom, Caballero Negro... No son exactamente un equipo y no se unen de la forma más civilizada, pero acabarán en la edad ciboria y tendrán que cooperar con Conan si quieren solucionar la papeleta. Una trama que empieza fuerte y que le quiere poner más profundidad y seriedad. No obstante, para mí caen demasiados clichés vistos y reduce la diversión. Pero bueno, el dibujo y color han empezado muy muy bien, muy fuerte. Y con un entintado que le da un aire al dibujo más clasicote, pero con la acción, perspectivas y viñeteado actuales. Eso sí, bueno, no me fío mucho que continúe este nivel, porque ya pasó en la anterior serie, en la anterior temporada de Los salvajes vengadores, que no consiguió mantener ese nivel de dibujo. Como os he comentado, hay unos 7 anunciados hasta el momento en USA. Parece ser que el tema de la licencia esa que había vendido Marvel no afecta en sí al contenido de los cómics, sino simplemente que en la portada no pueden poner Conan o cosas de esas que tampoco entiendo demasiado bien. Pero bueno, al parecer en noviembre va a salir el séptimo número, o sea que parece que continúan con ello. Mira, mira, mira qué portadita, mira qué chula esta variante verde, lo vendo matando ninjas en Madripoor. Me flipa, me flipa. Aunque es cierto que, como estáis viendo ahora en la plantilla, no es más que el número 11 de la Patrulla X. Sí, sí, esta es una variante verusa, pero realmente la que vais a ver de Panini es esta. Y como veis por aquí, en este número 11 de la Patrulla X, que continúa la investigación dividida de dos equipos de la Patrulla. Por un lado, Jean, Laura, Pícara, Polaris, que van a ir a Mundo Juego para descubrir quién está mandando continuamente esas graves amenazas a la Tierra. Con un inspiradísimo Pepe Larraz veremos cómo se desenvuelve este número como si fuera una peli tipo Ocean's Eleven. En plan incursión en un casino interplanetario yendo de gala mientras intentan localizar al magnate que maneja el cotarro. Y por otro lado, vamos a estar en las alcantarillas de Nueva York porque andan ciclo y sincro investigando a uno de los artífides de Orchist. Este número, la verdad, pues eso es que se siente ligero, con gran ritmo. Además, si habéis seguido las andanzas tanto de sincro como de Laura en esta misma serie, os va a encantar porque es muy emocionante, ¿no? Resuelve varias cositas y nos da mayor profundidad. Y por otra parte también hay una revelación gorda, gorda, que no os podéis perder los que estéis siguiendo la serie. Por aquí tenemos dos maravillas de números troncales de la Patrulla X. Aquí se mueve todo el meollo político de Kracoa, ¿no? Es lo más troncal que podéis haceros ahora mismo y lo más imprescindible de la Patrulla X. Estas dos grapitas que os muestro por aquí van a contener cada una dos números. Primero inmortal Patrulla X y luego Patrulla X roja. Y nos van a contar esas índigas palaciegas, ¿no? Entre Kracoa, Marte, bueno, a Daco para los amigos. Y bueno, bueno, flipante. No voy a desvelar partes de la trama ya que en estas dos grapas se siente como si hubieran ocurrido un millón de cosas, dando miles de detalles y subtramas, pero que están perfectamente hiladas. Recordemos que aquí va incluido tanto los números de Immortal Patrulla X como los de Patrulla X roja. Y si bien es cierto que los de Immortal son mucho más potentes y se siente como la trama principal, tenemos a Hope y Destino como principales motores, dando una lección de orgullo y tesión impresionantes. Lo que ocurre en Arraco con la Patrulla X roja también le sigue bien desde cerca. Es muy emocionante dándole mucho peso y acción a Vulcano, que es el tercer hermano Summers. También a Tormenta y Magneto, que aquí lo petan, sobre todo en el último número, en el que hay grandes acontecimientos. Me alegro mucho de que las hayan juntado estas dos series en una sola grapa, porque así puedo seguir estas dos líneas perfectamente, que casan muy bien con el tono, aunque por supuesto cada una se mueve en ambientes diferentes y con tramas propias bien diferenciadas. Sin duda esta es la serie más importante hasta el momento de los X-Men, de la Patrulla X. Yo le doy el certificado de excelencia cósmica, por supuesto, porque me ha flipado. Es cierto que otras series complementan muy bien, pero si queréis saber lo básico, esto está contenido aquí. Lobendo número 22, aquí seguimos con la coña de Deadpool, con el tocanarices preferido de Lobendo, que ya no es que esté intentando unirse a la X-Force como estaba intentando anteriormente, sino que ya incluso le quiere robar hasta la serie. En el anterior número vimos cómo Lobendo investigaba para conseguir de vuelta su brazo, se supone que está de vacaciones, pero bueno, las cosas se complican. Y aquí va a acabar persiguiendo un maletín con un contenido misterioso y sorpresa, aparición de Deadpool intentando hacer equipo con él. Aquí descubriremos cómo la insistencia perpetua del Muerte Piscinas acaba consiguiendo lo que quiere, aunque sea a costa de su propia integridad física. No es pesado ni nada el tío, hay que entenderlo. Tocar las narices a Logan tiene sus consecuencias. Si bien es un número que tiene una trama propia alejada de la parte troncal, no deja de estar genial ejecutada. Un dibujo de Adam Cooper increíble, con ganas de meter acción y hacernoslo pasar regguete bien. Y en el que, por supuesto, la introducción de Deadpool no me ha chirriado para nada, está perfectamente implantado. Y es que de hecho, se roba el show. Es más, me parecía hasta necesario ya, porque hacía mucho tiempo que Logan y Deadpool no estaban interactuando tan bien, de forma tan cómoda, que no fuese solamente un simple cameo, ¿no? Un numerazo de los merodeadores que, vamos, lo están petando en el espacio con ese estilo pirata único. Dando caña, claro que sí, con ese rollo espacial tan molón. Hay piratas mezclados con el Imperio Siar, luego una especie de secta secreta que está manejando los hilos por detrás. Me tiene flipando esta serie. Hablamos de un número con bastante información en forma de textos para liberar la carga narrativa en las viñetas, y que pueda extender Leonor a Carlini todo su potencial en el dibujo y composición de viñetas. Aquí ya sí, mucho más perfilado que en anteriores números, dirigiendo fenomenal el ojo por las viñetas, manejando muchísima información visual de una forma increíblemente emocionante, ligera y sin que se sienta caótica, como si pasó en los anteriores números de esta serie. Este dibujo con ese tono cartoon chulesco, con ganas de mostrar rebeldía e irreverencia en sus compases y con muy buenas ideas, me está atrayendo cada vez más, haciendo que se vuelva una de las series que no podría dejar de seguir. Los personajazos y las tramas me están llevando por caminos muy, muy intrépidos e interesantes. Se lleva, por supuesto, el certificado de excelencia cósmica a esta serie, por las ganas que le están echando, por el arrojo tanto en el guión como en el dibujo, en el color, que me parecen esos contrastes con el rojo espectaculares y espléndidos, con un uso increíble. Un énfasis en la sensación de aventura y de rebeldía, me encanta, me está flipando. Bueno, reinado del diablo Omega, por aquí tenemos el cierre ya de este evento, por fin, ya el cierre de verdad, o sea, aquí ya termina, espero que no saquen ningún Omega Plus, porque ya en el cuarto número ponía que era conclusión, pero no, aquí hay otro Omega. Por aquí tenemos un número en el que, bueno, pues se va a ver las consecuencias de toda la trifulca que hubo en Nueva York, con Cis desaparecido, con unos héroes tristes por un acontecimiento que no voy a revelar ahora, pero que está sobre todo centrado en el actual alcalde de la ciudad, que no es ni más ni menos que Power Man, Luke Cage, apenas va a avanzar la trama de Daredevil y Eletra. Aquí realmente vamos a ver un poco la perspectiva de la situación en Nueva York. Se verá en este número sobre todo cómo le sienta el nuevo traje de alcalde a Power Man, ¿no? Y contexto en el que queda la ciudad tras este brutal evento, ya que los números entre ellos, pues nos faltaba saber un poco cómo había quedado todo y aquí pues nos amplían esa perspectiva, aunque no sé si realmente hacía falta. Para mí estos números son totalmente prescindibles, es cierto que, bueno, para completismo y tal, pues siempre añade más información o te ponen circunstancia en perspectiva de cómo está la situación en ese momento, pero bueno, totalmente prescindible si te has leído los otros cuatro, ahí termina el evento y te puedes quedar igual de gusto. Pero siempre te ponen otro número más ahí para enganchártelo, tío. Pues me echo con este número de los vengadores, así random, uno suelto. ¿Por qué? Vale, pues sí, efectivamente, me han engañado con la portada que sale Jane Foster como Valkyria y como Thor, las dos a la vez. Yo pensaba, digo, esto tengo que verlo, o sea, ¿qué está ocurriendo aquí? Y es que además tengo muchísimo mono hasta que salga la serie de Jane Foster y el poderoso Thor, que está por llegar dentro de unos meses y yo no podía esperar, no podía esperarme a ver qué está pasando. Pues aquí tenemos dos números, el primero centrado en Jane, que se verá envuelta en un extraño sueño que nos resuena a etapas más clásicas, y un segundo número que pertenece al evento de Avengers Forever, con T'Challa siendo el hombre de Viviranium. Bueno, a mí me parecen dos números sueltos de la misma serie, la verdad, porque los acontecimientos multiversales de fondo son del mismo guionista, que es Jason Aaron, y en los dos realmente va a estar ese trasfondo de multiverso, que, bueno, la verdad parece un pastiche mezclado y no une demasiado bien las situaciones o no nos pone en contexto si cogemos de repente este número suelto. Por aquí no empecéis mejor. Pero vamos, no sé si vosotros seguís la serie de Los Vengadores o no, pero a mí me parece totalmente prescindible, no me ha contado nada, son dos historias sueltas, me parece un pastiche que está aquí haciendo Aaron con el tema multiversal, que, bueno, puede tenerse aquel, puede ser algo divertido, pero cosas muy sin conexión, hasta que consiga unirlas todas, pero bueno, realmente no me ha enganchado nada para seguir esta serie, al menos a mí. No sé si alguien la está siguiendo y le está molando y le está flipando, pero bueno, ponédmelo en comentarios a ver. Queda ahora un cómic de los de Marvel y luego os he dejado dos para el bonus, muy, muy interesantes. Tenemos por aquí Doctor Extraño, el volumen 3 de los Premier. Por fin me he hecho con él, he tardado un poquito, pero bueno, estaba descansando después de haberme quedado muy a gusto con cómo terminó el segundo. Es cierto que no he podido aguantarme al final, he querido seguir la historia de Jason Aaron y Bacalo y me está encantando para mí, no baja nada el nivel. Y oye, muy buena decisión porque creo que no baja para nada el nivel, siendo una visión que continúa siendo en esta etapa bastante diferente a la que tenemos de lo que es el Doctor Extraño. Se siente más desenfadada gracias a ese tono cartoon y alocado del dibujo, pero a la vez también grave, oscuro, algo turbio por la tonalidad más oscura del color. También esas composiciones de viñeta con tanto monstruo que le dan un toque turbio, pero muy atrayente. Además que aquí Jason Aaron parece pasárselo pipa y en su salsa, dándole una semana totalmente infernal al Doctor porque apenas ha quedado magia tras la anterior trifulca que hubo en los anteriores Premiere. Y Strange salió airoso, sí, sí, pero muy debilitado. ¿Y qué va a pasar? Pues que todo el mundo va a querer acabar con el bueno del Doctor ahora que piensan que es su momento más vulnerable. Pobrecitos, porque no saben lo impetuoso y tozudo que puede llegar a ser, sacándose unos trucos de la manga muy imaginativos y que le dan un sabor muy fresco, muy aventurero y lleno de acción. Tenemos aquí grandes villanos como Mordo, Angustia, que viene de los anteriores tomos, y también Dormammu. Una pasada esta serie que yo voy a continuar mientras Bacalo y Sonaro nos den estos momentazos, tan divertidos, tan amenos y tan originales. ¡Bonus, bonus, bonus, bonus! Aviso que os traigo por aquí dos grapas USA que no han llegado por España, pero bueno, a modo de avance tenía muchas ganas de enseñárosla y contaros un poquito qué tal. La nueva serie de Predator, el número 1, y por aquí tenemos el facsimil de Detective Comics, número 27. Pues me ha gustado bastante el tratamiento y la premisa, la verdad. Me atrae el dibujo y con imágenes muy, muy potentes. El comí de Predator me he pillado esta variant cover, que hace un homenaje doble tanto a los superhéroes Marvel con elementos como el de la azotea del edificio Baxter, de los Cuatro Fantásticos, y sujetando el casco de Iron Man a modo de trofeo. Y también, por otro lado, la composición de la imagen sacada de la película de Predator 2, en el que el Predator caza en la jungla urbana. Una pasada que tenía que tener sin falta, y ahora bien, lo que hay dentro no tiene nada que ver con esto que muestra la variant cover. Es el año 2041, unos colonos exploran un planeta y se encuentran con el ataque imparable de uno de estos seres desconocidos. Pero es uno o muchos. No consiguen verlo bien, pero el caso es que sobrevive una niña que, habiéndolo perdido todo, se embarcará en una misión personal de venganza contra estos seres que se piensan que la galaxia es su coto de caza privado. Y ahora, ¿quién es el Predador? Y ya por último os traigo este facsímil del Detective Comics número 27, que salió en mayo de 1939. Y es que aquí está la primera aparición del hombre murciélago de Batman. ¿Y qué es esto del facsímil? Pues es una copia actual que imita exactamente, o al menos eso pretende, el aspecto y contenido del original. Tanto en los textos, todo el contenido, anuncios, incluso el tipo de papel poroso de aquella época. A modo de coleccionismo, como curiosidad, es perfecto. Y como es posible que no sea fácil de conseguirlo porque tenéis que ir a tiendas especializadas en venta de cómic americano, en venta de cómic usa, pues os voy a enseñar un poquito. La aparición de Batman es en apenas seis páginas al principio. Hay un caso de asesinato y Batman se lanzará a por la mafia a atrapar al responsable. Muy muy sencillita. Y el resto está plagado de historias diferentes que compilaban en estos números antiguamente. Tenemos historias del salvaje oeste, de detectives, de espías, humor, de todo. Incluso es que está aquí Fuanchu. Una delicia que nos va a transportar literalmente a aquella época de historias más sencillas y sin pretensiones, que lo único que querían hacer era entretener y divertir a los niños y chavales que se pasaban por su kiosco más habitual. Y por aquí terminamos ya con los monotas. Espero que os haya gustado mucho las reseñas de este mes de septiembre. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en la próxima, como siempre, en el próximo vídeo. Que no sé si será alguno de los imprescindibles. Algo de Marvel también va a haber. O un pequeño top que tengo preparado también. A ver, a ver, ya os iré contando. Así que ya nos vemos. Un abrazo con sus monotas y a disfrutar. Chao, chao.